Un tema bastante también interpretativo, muy bonito, y a su homenaje de una gran bailadora como es aquella Carmen. Aquella Carmen que nos dejó hace 55 años, que se enterró en Bagur y que cuenta los que vivieron aquel entierro que conforme salía el cadáver iban entrando los gitanas y llevándoselo todo. Dejaron la casa pelada, en esa tradición que tiene la raza gitana tan bonita. De león y solano. He dicho bonito cuando decía algo, los tíos. De león y solano, aquella Carmen, para Álvaro Montes. Con todos ustedes. ¡Cubando Carmen! Cuando Carmen quedó quieta, a las claritas del arco, triste hizo mármol su cuerpo, muerto de pura raza. Barcelona, Barcelona, Barcelona dando gritos, mandó doblar su campana, y se quedó sin aliento el compás de la salvana. Carmen, en aquel momento mismo, en aquel momento mismo, se atrapó el sombre, la salvana. Carmen, en aquel momento, en aquel momento, se quedó sin aliento el compás de la salvana. ¡Cubando! Carmen, en aquel momento, se quedó sin aliento el compás de la salvana. ¡Cubando! 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 Y é pañéo entero. No, no... No, 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 no... ... mattersiro. Enseguía, enseguía lo que feo, con su risa y el poder, en lo tal la fomentaba, porque se me arruinó fue la maderera. La maderera hablaba solo, la niña rompió su peine, y Juana, la maderona, encendió un melón y aceite. La giralda está sin brazo. Enseguía, enseguía lo que feo, con su risa y el poder, y está la moruna de alfajores y son chiquillos. Carmen, era cubata una luna, de naru en el país. Cuando pasaste la gran maría, y tu llamo se llamó, y a la una para su maría, y la guitarra terminó, y Carmen, 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 se murió, Carmen, 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 y Romonti appara con un bol storms y con un gran maría, y mucho más bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se murió! ¡Carmen Amarías! ¡Y el mundo entero! ¡Gracias! 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 Gracias.